Continuamos con más noticias, modificaciones al funcionamiento del Parlacen y ajustes en el sistema de integración centroamericana. Son parte de las propuestas que, según expresó el nuevo presidente de Guatemala, hará a mandatarios de la región, incluido el presidente de nuestro país, Daniel Ortega Saavedra. Los detalles con María Esther Ordóñez. Alejandro Yamatey, presidente electo de Guatemala, aseguró a medios de comunicación que, vía telefónica, conversó con los presidentes de Centroamérica, incluyendo al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, y anunció que promueve una reunión de presidentes centroamericanos para proponer ajustes al sistema de la integración centroamericana, SICA. Aunque no brindó mayores detalles del plan que pretende presentar, según Yamatey, aún tiene pendiente hablar con los presidentes de Costa Rica y Panamá. En el caso de Nicaragua, tampoco refirió si será abordado el tema de la crisis que afecta al país, iniciado desde abril del año pasado. El mandatario electo, que asumirá el cargo el próximo año, dice que la otra semana está programado que se reúna con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, y posteriormente lo hará con cada uno de los presidentes, con el objetivo de presentarles un modelo de trabajo que busca fortalecer la integración del INSMO. Entre las visitas de Yamatey aparecen en agenda también México y Estados Unidos, donde llegará al Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, para tratar un proyecto de desarrollo en la frontera de Guatemala y México, según explicó el mandatario que ganó en la segunda vuelta la presidencia de la nación centroamericana el pasado domingo. Yamatey declaró que en el caso del Gobierno de México buscará dar apertura a un proyecto con el fin de impulsar programas de viviendas para ambas naciones y crear una zona de economía en la frontera. María Esther Ordóñez, Acción 10.